7 de la tarde, de las 6, perdón, de la tarde de este sábado 21 de enero estamos en vivo y en directo desde Plaza San Martín con familiares de Emanuel Mamu Perea, este hombre de 32 años que fuese asesinado el pasado 4 de diciembre en la Costa Nera Norte. Hoy están aquí precisamente buscando justicia, pero también buscando el acompañamiento de la comunidad. Vamos a hablar con Raquel, que es la abuela de Emanuel. Raquel, muy buenas tardes. Están juntando firmas, contanos un poco de qué se trata y para qué es este petitorio que será enviado prontamente a la ciudad de Mercedes. Estamos haciendo esto para no ser tan cargoso con las marchas, porque lo vamos a hacer únicamente cada cuatro las marchas, pero entonces con esto hacemos un petitorio este petitorio es para acelerar la justicia y el juicio, para que no tarde tanto, tanto tiempo y no sea archivado, para que vean que sí seguimos, que estamos presentes y que estamos pidiendo justicia por Emanuel. Buscan que no se convierta en otro caso Báezosa, no en el que se tenga que esperar tres años para conocer una sentencia para los responsables. Exacto, exacto, eso es lo que buscamos, que sea lo antes posible para que esta gente, si se le puede llamar gente, ¿no es cierto?, tengan su merecido, tengan el castigo que tienen que tener. Raquel, ¿cómo está siendo el acompañamiento de la gente en esta primera jornada de juntada de firma? Hoy, el primer día, llegamos a las seis acá, gracias a Dios, re bien, en todos lados, a donde vamos nos llaman, nos piden, van las chicas y les llevan las hojas y las firman, chicos que están trabajando, nos están pidiendo de los negocios, los autos paran, bajan, entran y firman, no sabemos quiénes son, pero se bajan y firman y nos dicen suerte, todos, que esto se haga justicia, que no vuelva a ocurrir en salto esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de fechas, ¿hasta cuándo van a permanecer aquí en Plaza San Martín y en qué horario? Vamos a estar acá, el permiso es hasta el viernes que viene, de las 18 hasta las 21 horas, pero estamos todos, así la familia, todos los que conocen, van y firman igual en la casa o donde están las chicas trabajando, todos les firman. Es decir, hasta el próximo 26 de enero, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la esquina de Buenos Aires y Sarmiento. Exacto, exacto, hasta esa hora vamos a estar acá con el petitorio para que todos los que quieran ayudarnos con la firma, que vengan y nos ayuden, es lo que estamos pidiendo. Raquel, no han sido, estamos a casi ya un mes y medio de este asesinato, no ha sido para ustedes, sus familiares, nada fácil este transitar. Contanos un poco cómo están viviendo ustedes estos momentos, más allá de la respuesta que le está dando hoy la comunidad que se acerca aquí a firma. Mirá, la Tama, qué sé yo, cada día se hace más difícil, muy difícil se hace. Pero también por un lado nos dan un cachito de tranquilidad, porque la justicia está trabajando bien, está trabajando muy bien la policía, está trabajando bien los jueces, el fiscal, todo. Nos están comunicando continuamente cómo van las cosas. Gracias a Dios, vamos bien. Es decir, hay una comunicación fluida con la fiscalía. Exacto, exacto. Cada paso que dan, paso que nosotros sabemos lo que está pasando y todo. Gracias a Dios. Entonces, para que quede en claro, lo que se está buscando con este petitorio no es justicia, sino apresurar los tiempos de la justicia. Exacto, que no nos pase como a Fernando, pobre. Yo estuve con Graciela y Silvino y vi un sufrimiento de tres años muy agotador, porque nunca han podido hacer duelo todavía a esa familia. Entonces nosotros queremos lo más antes posible que esto se solucione, por lo menos para tener el duelo, qué sé yo, en la casa, viste, de otra manera. Un poco de alma, quizás. Exacto, viste, porque no, 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 no tenés noche, no tenés nada. No, no, te despertás y no sabés qué hacer. Te falta algo en la casa, a toda hora. Raquel, por último, ¿qué pasa con los detenidos? ¿Fueron trasladados a los penales? ¿Permanecen en comisarías? ¿Qué es lo que se sabe? Están todos ya derivados para distintas cárceles penales, exacto. Ya mientras cupo caiga, cupo van a ir pasando. Eso también es un alivio, porque ya lo sacan de la comisaría, sabrá Dios lo que va a hacer con ellos, pero eso para nosotros ya es una gran novedad. Raquel, y hay un prófugo. Ustedes en declaraciones con BBT6 el otro día pedían también colaboración de la ciudad en cuanto a denunciar en caso de ver a esta persona, cuya foto ha circulado por las redes sociales. Es decir, es una cara visible. Exacto. Nosotros, y seguimos pidiendo, porque ahora ya tienen la captura. Ya la tienen, hace una semana. Entonces nosotros lo que pedimos al pueblo, a la gente, a todos, que piense, que se ponga la mano en el corazón y lo denuncien, no que nos avisen a nosotros, que directamente llamen a la policía. Saben el número, no hace falta que digan el nombre ni nada. Si no digan, está en tal lado con seguridad y ya está. Pero que no, ya basta de taparlo, de esconderlo, que ande corriendo de un lado para el otro. Y que sepan que pueden llamar anónimo, ¿no? Exacto, que pueden llamar anónimo, exacto. En la comisaría, que ellos digan dónde está y ya está, listo. Eso, porque si nos avisan a nosotros, mientras que nosotros avisamos a la policía, se hace interminable. Bueno, está también Martín, Martín es el padre de Manuel. Bueno, Martín, muy buenas tardes. A ver si así se puede decir. Bueno, acá estamos, con los colegas, acompañando este pedido también. Buenas tardes. No, estamos contentos porque la gente se está arrimando a firmar. Y te quería decir que lo encubre a ese chico, a Darío Videla, que lo anda encubriendo, que lo escuende, que le pueden hacer una causa de 3 a 7 años por encubrimiento agravado. Y acá estamos toda la familia, acá todos juntos, reunidos, firmando, haciendo firmar a la gente. O sea que como mensaje al pueblo y como padre de Manuel, lo que se pide es esto, que denuncie. Sí, que denuncie, que no tengan miedo y que denuncie. Y que se haga justicia por mi hijo. Martín, ¿qué nos puede decir de este acompañamiento que están teniendo hoy en esta primera jornada de firma? Y un montón de gente vino hasta ahora. Re bien, re bien vamos hasta ahora. Se bajan de los autos, como te dijo mami. Todo, todo joya va. Perfecto. Les agradecemos nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias.